Estamos produciendo pisco en San Lorenzo. Ya tenemos varios viñedos en producción. ¿Tiene el pisco Latrache? No, jamás. Ese pisco todavía no creo que se pueda hacer. El hombre no tiene ni parrones. Entonces, ¿qué va a tener el viñedo el hombre? No tiene ni parrones de gato. No, le falta. Le faltan varios parrones para poder tener este pisco. Mírenlo.